Les pretendo, para muchas gracias en una parte de hoy, les pedimos que tengan mucho cuidado acá con las vallas y también, bueno, en Chile estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo este momento histórico para los estudiantes de Chile y nada, venimos también a darle desde lo más lejos, sí, desde los lugares simultáneos en los llanos Venimos a través de la solidaridad internacional, claro que sí y vamos a hacer todo el tema que le hicimos ayer, también, así hacemos la segunda parte Cuidado con las vallas, por favor, sí, bueno, vamos ¡Vamos para las vallas, por favor, sí, bueno, vamos a hacer todo el tema que nos va a hacer, ¡Vamos a hacer todo el tema, ¡Vamos a hacer todo el tema, con esto ya está todo el tema! y se transformaron en bandas comerciales, genera como espanto, pero bueno, personalmente creo que son más las bandas hardcore que siguen pregonándose ese discurso, el discurso combativo, acercarse a las luchas y todo ese tipo de cosas, que las bandas que dicen son hardcore y salen a la tele. Que el aparato no existe, loco, que la base es lo que mueve y esto es lo que se demuestra acá y queda claro, así que también abajo la burocracia estudiantil, loco, ¿se entiende lo que digo? Arriba, arriba los estudiantes de base. Arriba, arriba los estudiantes de base. Que el aparato no existe, loco, que el aparato no existe, loco, que la base es lo que queremos, que la base es lo que hemos creado, loco, que las bandas que dicen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.